Este fin de semana la Liga de las Estrellas es la Liga de Edwin, la Liga de Edwin Santander, que hoy se hace aquí en Parragona. Muchísimas gracias por estar aquí en este acto de inauguración de la segunda edición. Ahora que uní Fuerzas Drainastic y siempre llevamos el corazón en la segunda fase es el nuestro sueño se ha hecho realidad. Bueno, orgullo, orgullo y la diversión. Música 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 Música